La vida del gordo Troilo ha estado vinculada siempre a todos los ángulos de la cultura, en el país y en la sociedad. Esta noche con tantos amigos, Nelly Vázquez, con Ricardo Pereira, con Tito Reyes, con jóvenes actores, con los Pereira, bailarines, Lito Nevia en el piano y este sueño tan real que es haber conocido a Troilo tal vez desde pibe. ¿Lo vivías a Troilo desde chico? Sí, lo vivía a través de mis viejos y de las veces que iba a tocar a Rosario, que estaba lleno de orquestas ahí, pero después cuando ya a mis 16, 17 años, ahí lo empecé a vivir distinto. Siempre me llegaba desde un lado así de borde totalmente emocional, a veces por la fuerza de la instrumentación, la onda que tenía la orquesta, otras veces por los cantantes y el repertorio. ¿Te impactaba la cara de Troilo, esa cara de Buda adormecido? Sí, además me impactaba, pero me daba terror, porque algunas veces yo lo veía cerca de la primera compañía de discos donde yo empecé a grabar de adolescente, que él también grababa ahí, o lo veía por cerca de Sarai y no me animaba ni... Yo pensaba, si me acerco, esta es una plomada, lo voy a joder. Así que nunca me acerqué desgraciadamente, pero lo vi varias veces. Y después también otra cosa que me impresiona es esa suerte de anécdotas y de Vito que cada vez se desarrolla más de él, pero que es totalmente real, ¿no es cierto?, que son las anécdotas de lo buen tipo que era y de cómo lo quiere la gente y los amigos que tenía, ¿no? Claro, yo le decía a Elito hoy que mucha gente piensa que los músicos que están alejados del tango no conviven con los sueños de los grandes líricos de la ciudad de Buenos Aires. Hay un compa que produciste vos con voces importantes sobre Troilo. Sí, eso es un hallazgo, ¿no es cierto?, que nos dio un gran amigo que tenemos, un coleccionista, Julio Álvarez Vieira. Ah, sí. Es una grabación de los años 60, donde está Tito Reyes, donde está Nelly Vázquez y muchos temas instrumentales, que en realidad es un ensayo que se hizo en Radio Nacional, cuando antes ensayaban, creo que era en otro lugar distinto hoy en día, y que es impresionante cómo suena todo y son ensayos, y además tiene una picardía final para el que quiere a Troilo, para el coleccionista, que es que tiene largos fragmentos de ensayo, donde él va indicando cómo quiere que son las cuerdas, cómo son el ritmo. Es un buen trabajo. Lito, ¿te pusiste a soñar alguna vez sobre algo que sea la vida de Troilo, algún sueño, escribirle a Troilo algo? Bueno, yo escribí una canción en el año 90, por ahí. Es un tango canción, una música dentro del estilo de las cosas que yo escribo personalmente, y esta se llama Canción para Pichuco, donde yo describo un poco una cantidad de cosas de un barrio que a mí se me ocurre que tienen que ver con él o con alguien que es bien típico de esta ciudad. Un lírico que se mete en la vida de Troilo, señoras y señores. Lito Nevia, acá en La Noche con Amigos. La calle está vacía, le falta tu presencia. La monada del barrio se apena con tu ausencia. La novia del gallego de tanto andar girando, si soy dueña del cielo, que es el hotel más viejo. ¿No ves que siento frío por volver? ¿Será que siento miedo de crecer? La vida está conmigo, no tengo que asustarme. Yo solo te cuento cómo está el lugar. La cosa está abrumada, ya no hay quien meta y ponga. La monada del barrio se duerme acobardada. Por un gramo de coca lo mataron a Ulises Y estoy casi seguro que ya no se bajaba. ¿No ves que siento frío por volver? ¿Será que siento miedo de crecer? La vida está conmigo, no tengo que asustarme. Yo solo te cuento cómo está el lugar. Pero si vos volvieras, qué ilusión. Sería como poner a prueba el corazón. Igual quizás ya nada cambiaría, pero para la gente la historia sería diferente. La barra de la esquina se perdió en la memoria. Solo queda algún cuento pisando la vereda. Mezcla de frustración con aire de Gardel. La vida está presente, no tenés que amargarte. Yo solo te cuento cómo está el lugar. Que hermoso sueño, ¿no? Qué hermoso sueño. Vale el aplauso, ¿eh? Nito Nevi ha soñado, señoras y señores, a Troilo, el gran Troilo. Y yo siempre hago la pregunta a todos, ¿no? ¿Cuántas veces mal o bien hemos caminado por la calle en la soledad silbando un tango de Troilo acompañado por Manzi? O Sur, por lo menos, maestro, ¿eh? ¿Ese es verdad? Así es, como creo. No. Es casi como un ensayo, ¿no es cierto? Un ensayo. Nelly Sola, por favor, a ver. Un bella y al llegar al terraplé, tus veinte años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te rompé. ¿Legina? Nostalgia de los años que han pasado, arena que la vida se llevó. Un pesadumbre del barrio que ha cambiado, y amargura del sueño que murió. ¡Vamos, yo! Tú, amargura que te dejó de ver, tú, una luz de alegría de albacé. Ya nunca me verás como me vieras, recostكون las vidrieras, esperándote. Ya nunca me al civou Urané con las estrellas, y nuestra marcha sin quererla por las noches de gigante. Las calles y las plazas urbanas y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. Es casi como en misa, señoras y señores, ellos han evocado surro. Y el gordo Troilov no se quiere ir, por eso él mismo se ordena. Gordo, quédate aquí, quédate aquí. Gordo, quédate aquí. La hija de Juan Carlos Copes es nada más ni nada menos que la hija de Juan Carlos Copes. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Nos has traído un recuerdo, una cosa importante, que el gordo Troilov le entregó a tu papá en carácter de cosa inédita. ¿No es cierto? Contame. Sí. Troilov lo llamó a mi papá y le dijo, vení a mi camarín que tengo una grabación para darte. Ajá. Y bueno, le puso milonga de la azotea y se la regaló a mi papá. O sea, Troilov le dijo que era milonga de la azotea. Ajá. ¿Era inédita en ese momento? Sí, sí. ¿Y tu papá la bailó? Sí, muchas veces. ¿Muchas veces? ¿Y él te habla de Troilov a veces, no? Sí, con mucho cariño me habla. ¿Y qué sentís tan jovencita ahora vos, bailando una cosa inédita que el gordo le regala a tu papá y lo vas a mostrar acá? Mucho orgullo. ¿Estás nerviosa, no? Mucho. ¿Eh? ¿Querés bailarlo? Bueno. Vamos entonces con ella, señoras y señores. Canto. Qué orgullo, ¿eh? Qué orgullo y qué satisfacción que tu padre te has enseñado estos pasos con el bandoneón ronco del gordo Troilov. Estás emocionada, ¿no? Sí. Bueno, vení. Vamos a invitar a los amigos. Dale enfrente la carita así. El Teatro Colón tiene una importancia muy grande y Colange lo sonríe, pero está más nervioso que la noche en que en el Colón se ejecutaba el himno de los tangos como suele llamarse. ¿Se acuerda, maestro? ¿Cómo no me voy a acordar? La Cumparsita. 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué emoción! Como el tango mío, todos los sueños. El gordo era una cosa tan linda. Y José Colángelo, mientras la cumparsita sonaba desde el Teatro Colón como un sueño que fue la realidad, me quería contar algo con el piano. Sí, se me ocurrió una milonga que hacía mucho el gordo y que la quería y era... ¡Gracias! ¡Gracias! José Colángelo, la noche de Troilo, la noche con amigos y como en una trampa, el gordo no se va. Gordo, gordo, quédate aquí, quédate aquí. ... Yo le contaba a Ricardo Chiqui Pereira que, por ser de una generación intermedia, no pudiste captar tal vez que El Gordo alguna vez te llevara al cine, ¿no? Sí, una gran pena, sí. Una gran pena. Porque El Gordo tuvo ese privilegio. El cine tomó su imagen, su orquesta, sus sueños. Hay una película en la que Sandrini realiza una estupenda realización. Estupenda es una apoyatura que yo tengo muy comúnmente. Los tres berretines, la orquesta del Gordo Troilo, aparece en esa película como si fuera un sueño. En esta vaga se va a matar, hombre. Y es pa' creer que los heridos y el guapo más capaz le paga el corazón. Ya la cara, ya estoy engrillado, un par de ojos negros que han engañulado, hojasos profundos, oscuros y bravos, guajantes y fieros quieren albinar, con brillos y aceros que van a matar. Y da miedo al mirarlos, el cor me ha fallado. Araca la cana, ya la estoy engrillado. Qué lujo para el cine, ¿no? El Gordo Troilo, un cantor, Araca la cana y los ojos de Sandrini que seguramente buscaban la cámara en esa expresión tan clásica. Pero yo decía hoy que el maestro Galván también tuvo un privilegio. Maestro, ese sueño interpretando a Troilo en Los Chicos Crecen. Fue un sueño, de verdad. Ajá. ¿Sabés que estaba tocando uno de esos boliches que hemos tocado tanto? Y una pareja de baile me dice que bailaba. Estaban trabajando en la película y me dice Carlitos, ¿querés hacer de Pichu? Yo creí que era una broma, imagínate. Y al día siguiente estaba citado en los estudios de Martínez, ¿no? Ajá. Bueno, ahí de una prueba con... ¿Y no lo podías querer? No, imposible. ¿Y tocaron en la película? Para que bailen los muchachos. Para que bailen los muchachos. Y el maestro Colangelo, mientras se pierde los compases de esto que es tan clásico, también se dio el gusto porque, si no mal recuerdo, Buenas Noches, Buenos Aires fue la película. Fue esa película hermosa donde tocamos un tema con el gordo Pichuco, con la gran orquesta del gordo, sí señor. Así que, te podrás imaginar que pocas cosas son las que me... Muchas las que me permitió la vida, y Dios tal vez. Estar ocho años con Troilo, ser el último pianista, e inclusive, aparte de grabar, filmar también. Quiere decir que José Colangelo jugó en todas. ¿Vamos a la película? Voy a seguir jugando. Sí, vamos a la película. ¡Vamos a la película! ¡Vamos a la película! Se ha dado el lujo de estar, no solamente con grandes pianistas, ¿no?, sino con guitarras como la de Grena. Y Nelly se quedó con un sueño, ¿no es cierto? Así es, un proyecto para una película, cita con Troilo, y bueno, y quedó inconcluso por razones X. ¿Y había un tema base para esa película? Sí, de Troilo y de Troilo Castillo, o Patio Mío. ¿Patio Mío? Sí. Sería bueno recordarlo, ¿no? Patio Mío, donde mamá me cebaba, y el tanco manso trenzaba, cada noche un desafío. Patio Mío, Patio Mío, de la ropita colgada, de la barra que silbaba y el sabalaje de la vio. Patio Mío, borracho de caña fuerte, ya sé que un día te irás. Pero venciendo a la suerte, te iré a buscar a la muerte, para no dejarte más. Sí, señor. Muy bien, muy bien, un beso, cómo no. Bueno, esto ha sido el Patio Mío que ha cantado Nelly, y que en un sueño tal vez podía haber sido una película. Una maravilla, ¿eh? Realmente una maravilla. Y volver a reencontrarme con este talento de José Colón. Y tuvo la suerte, tuvo la suerte, el gordo Troilo, que en Refasí, en Mar del Plata, una vez, lo presentaba a uno de sus mejores amigos, con quien escribió el primer tango, con el tango Medianoche, fue precisamente Héctor Gagliardi, el poeta triste. Había escrito sus primeros versos, y lo llevó a un café de la Avenida de Mayo, le dijo, gordo, ¿qué te parece? El gordo lo leyó, le dijo, lo vamos a grabar. Editorial Cor le pagó 20 pesos por la partitura, le pusieron un sellito con una P, que era para pichuco, se fueron al Chanteclerc a tomar pipermin, porque el whisky, me decía Gagliardi, todavía no estaba de moda. Era Refasí, Mar del Plata, la Avenida Aluro, Gagliardi vestido de etiqueta, el gordo Troilo dormía en su bandoneón, y Gagliardi, digo bien, Gagliardi empezó a decir, y Troilo no pudo tocar. Soy yo, tu bandoneón, el que te habla, Aníbal Troilo de Soler y Gallo. Soy ese mismo que cuando un pibe me llevabas al cine de corrientes y medrano. Yo soy aquel que compró tu vieja con los pesos que guardaba en el ropero, y por ella más triste fue mi queja cuando estrenamos Alba de Moveneo. Soy ese mismo que al lado de tu cama dormía en tu tiempo de soltero. Doña Feliz entraba, te tapaba, y a mí también por ser tu compañero. No, 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 no. No, 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 no. Vamos, Cariño. Responso, otro de los grandes sueños del gordo Troilo. Uno de los grandes sueños que la ciudad abraza con cariño y con afecto. Y el gordo no se va. Gordo, 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 quédate aquí, quédate aquí. Gordo, 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 quédate aquí, quédate aquí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Qué bueno! Ese sol. Muy bien. Que nos dé rayos a todos. De casualidad me salió. Joana, qué gusto, ¿eh? Papá soñó en el Teatro Dion algo inédito que vos trajiste con muchos recuerdos. Sí. ¿Eh? Tenés un apellido noble, un apellido de movimiento y sos muy hermosa. Bueno, muchas gracias. Carlos, que se vuelva a dar, los chicos crecen. Muchas gracias. Que vuelvas a ser Troilo. Muchas gracias. Este Carlos Chiqueperaila, ¿qué te voy a decir? Si lo llevas a Troilo hasta en el sombrero que te pones. ¿Eh? Claro que sí. Muchas gracias. Y Ferrer, me quería decir algo importante en este cierre. Cómo no. Quería decir que ha habido una gran mujer al lado del maestro Troilo que lo cuidó para nosotros y lo cuidó para el arte argentino y para el país que es cita de Troilo. Yo quiero tener un gran recuerdo aquí para ella porque es entera justicia para su ternura y para el amor que le dio. Gracias, ¿eh? Horacio Ferrer, señora, sí, señor. Y me voy a don Pedro, que está lleno de recuerdos. Querido don Pedro, el dueño del barro de Troilo, paró tantas veces. ¿Lo sigue soñando a Troilo, Pedro? No, no lo sueño, lo tengo conmigo. Qué bueno. No lo sueña, lo tiene con él. ¿Eh? Y acá tiene la foto. Lo lleva en el corazón, ¿eh? Difícil que se pueda ver. Don Pedro, gracias y gracias por seguir pensando en Troilo, que es un poco el oxígeno de Buenos Aires, ¿eh? Un día de esto voy a tomar un café. Cuando me guste. ¿Eh? Y don Pancho está acá con las copas. ¿Qué dice don Pancho? ¿Cuántos años lo conoció a Troilo? Sí, desde el 40. ¿Desde el 40? Sí. ¿Nace una amistad por casualidad? Sí, fue por casualidad, pero porque yo tenía a mi amigo, era fiorentino. Ah, con Fiore. Cuando estaba en el Palermo Palace, me lo presentó, estuviera tomando una copa de ahí. ¿Y salían juntos con Troilo? ¿Iba a ver partido de fútbol? No. ¿Al hipódromo? Al hipódromo lo encontraba y charlábamos y preguntábamos cómo vio las cosas. Se extraña a Troilo, ¿no? Lo extraño profundamente. No hay otro. Y recién, Ferrer decía, la mujer que lo cuidó. La mujer que estuvo a su lado junto a los momentos difíciles y buenos del corto Troilo. Ella, alguna vez, en la soledad de un cuarto, escribió una carta que comienza así. A Pichuco, cada día me siento más cerca, cada día me siento más suya. Solo sé pensar en cosas buenas, como él lo hacía. Solo sé dar y regalar, como él lo hacía. Porque quería ver a todos contentos. Así como inscribí al pie del monumento, tu ternura, la misma que dejaste en mi corazón, me ayudará a encontrarte. Señoras y señores, realmente parece que es un final. El corazón late mucho más ligero que lo que tiene que latir. Si estuviera el doctor Marco Cesarés, que mi cardiólogo, diría, tranquilo, tranquilo que parece un final. Porque ni el gordo, ni el gordo quiere irse. Gordo, gordo, quédate aquí. 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 Música Gordo, quédate aquí. Gordo, quédate aquí. Música 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 Música